La vaina está mala, esa es la frase que utilizan todos los dominicanos, la vaina está mala. Y está mala de verdad, ya uno no haya que hacer, porque no hay trabajo, no hay de nada, no hay de nada, no hay de nada hermano, que uno va a hacer, yo mismo voy a meterme, ahora mismo tengo en la mente atracar, pero que pasa, a mi no me gusta los atracos con violencia, eso de que de arma de fuego, de que cuchillo, de que machete, ni que palo, nada de eso, entonces, como podemos asaltar a la persona que no tenga que ser con violencia, no sé, pero yo tengo que ideármela, porque de alguna manera yo tengo que, de alguna manera yo tengo que buscar, como, ah, pero espérate, espérate, yo puedo hacer algo, porque como la gente anda vendida en la calle, que la gente está como, como loca, yo creo que, déjame intentar eso, yo ni le voy a decir lo que yo pienso hacer, ni se lo voy a decir, pero déjame intentar, a ver si me funciona hola, caballero, hace, hace mucho que ya no pasó la guagua por aquí, porque tengo como 15 minutos ahí afuera, esperando y así, no, la guagua ya pasa muchas veces, pero, ah mira, por ejemplo, esa fue la última que cruzó ahora, esa que está ese, ay esa blanca con azul, Hey, ¿está atrás acá tú? ¿Qué? ¿Está atrás acá tú? ¿A atrás qué? ¿Está atrás acá tú? ¿Está atrás acá tú? Cuidado, 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 que tengo una pista. Sí, sí, sí. I got it, I got it, I got it one gum in your back. Yes, yes. I got it one gum in your back, okay? Yes, yes, I do, yes, I do. Give me the money, eh? Give me the money. Don't move, don't move, don't move. Okay. Don't move. Hand out. Okay. Sí. A ver, eso es todo lo que tengo. Sí, sí, está bien, está bien. Pero por favor no me haga daño. No me haga daño. Vete, vete, para que no haya problema, vete. Cuidado si habla. En serio, loco. Lo que yo le dije a ustedes, que la gente hasta vendía en el medio. No, pero me está funcionando esto. Me estaba funcionando. Hermano, escúseme. Eh, pregúntate de todo. El camión de la basura pasó. El camión de la basura. Sí. No, no me he dado cuenta, pero yo lo vi a usted como un poquito desesperado, como que se va a meter pañón. ¿Usted vivía ahí? Ah, yo vivo aquí. Ah, yo vivo ahí. Sí, ¿y usted? No, no, yo, ah, bueno, yo generalmente estoy por alquilar esta vaina aquí. Esa que está ahí. Esa que está ahí. ¡Eh, eh! Esa que está ahí. Esa que está ahí, hermano, usted está atracado. Cuidado que hay una pistola aquí atrás. Cuidado que hay una pistola aquí atrás. Ay, no, por favor, no, 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 no. ¿Usted sabe cómo está esto? ¿Qué es lo que se está usando ahora mismo en la tele? Lo atracó. Eso está pegado, el atracó. ¡Oye, me está pegado eso, muchachos! Un lobito ahí. No me mate, por favor, porque si me mata me muero. No, 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 yo no llego hasta ahí. Yo se lo doy, yo se lo doy. Dame. No, sí, dinero. Yo se lo doy, yo se lo doy. El dinero, dinero. Yo se lo doy. Dinero. De eso podemos hablar después. De eso, con todo eso. Ay, por favor, no me mate. ¿Y entre pa' su casa? Entra para su casa. Pero es verdad que yo me voy a ser rico con estos dedos. Ay, Dios mío. Mira, está aquí esto. Una jugada de pelota. Botón, botón a menos. Esa se cae, esa se cae. Tengo un par de pesos aquí. Vuelta al globo. Por aquí no es que vive Velo. ¿Quién? Velo. Ah, sí, sí. Velo. Sí, ese muchacho es muy popular. Yo lo he visto en TikTok. Lo he visto en TikTok. Sí, en TikTok porque yo lo conocí. Inclusive, mira, él está grabando ahora mismo ahí. No te muevas. No te muevas, pequeña. Pequeña, los cuartos echa para acá. Estoy atrás, pues. Cuidado. Que te dé los cuartos. Sí, claro. Pero tú me dijiste que no me muevas. Ay, mira con chistecito. Un atraco con chistecito. Eh, hermanita. Hermanita. Deme, ok. Muévase solamente para sacar el dinero que usted tiene en su pocket. En su bolsillo. Y pásenmelo, por favor. Eso de andar con dinero en los bolsillos no se usa. I am, I am behind you. Deme, sí, pásenme. De verdad, estoy atrás acá. Sí, estoy aprendiendo el inglés. Esos cuartos son de velo. Esos cuartos son de velo. Eran de velo. Así que usted es la que tiene que salir veloz y audaz. Señores. Señores. Está increíble. Pero mira. Celular. Y dinero. Déjame ver cuánto hay aquí. Eh, panita. Hay una pistola aquí atrás. No mire para atrás. Y dame esto los cuartos. Dame esto. Que tengo una pistola, eh. ¿Qué es lo que? Muchachos. Ya yo vi eso en Instagram. Ya yo vi eso en Instagram, muchachos. Óyeme. Yo fui el primero que empecé con esa vaina de los dedos. Que le atraque los dedos. Yo. Todo el mundo sabe. Mira, mira. Mira. Déjame echarme un chima para acá. Para que todo el mundo vea. No, ponme el dedo otra vez. Todo el mundo está viendo. Todavía yo no te he visto, pero yo sé que es el dedo. Mira. Todo el mundo está viendo. Que tú me estás atracando con un dedo, hermano. ¿Qué pasa? Sí, loco. Pero estos dedos son diferentes. El que a Deo mata, a Deo muere.